Es muy modesto pensar que Pokémon GO es solamente un éxito. En solo unas semanas de ser lanzada, la aplicación móvil creada por Nintendo, Google y Niantic se convirtió en un fenómeno cultural. Y si no me creen, miren esta multitud que fue al Central Park solo para capturar un Vaporeon. Así que para celebrar la popularidad de este juego, hoy les traigo 10 curiosidades sobre Pokémon GO para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. El concepto original del juego fue ideado en 2014 por Satoru Iwata de Nintendo. Pokémon Challenge, como lo llamaron en ese entonces, estaba pensado como una publicidad en broma para el Día de los Inocentes. Sin embargo, el anuncio falso llamó la atención de Niantic, la empresa desarrolladora del juego de realidad aumentada Ingress, que se puso rápidamente en contacto con Nintendo y en muy poco tiempo comenzaron a desarrollar la aplicación. Número 2. La música del Pokémon GO fue compuesta por Yunichi Masuda, que también compuso el soundtrack de todos nuestros juegos favoritos de Pokémon para el Game Boy y el Game Boy Advance. El arte del juego fue diseñado por Dennis Huang, que previamente había trabajado en el diseño de Gmail para Google. Número 3. Muchos pensamos que el Pokémon GO Plus fue creado para aumentar las ganancias del juego. Y si bien en parte esto es real, el origen de este accesorio es un poquito más humilde. Originalmente, la mecánica del Pokémon GO Plus iba a ser incluida en apps para relojes inteligentes. Como estos relojes son demasiado caros y no todo el mundo puede acceder a ellos, Nintendo decidió crear un accesorio un poco más económico. El mundo se consume el dinero, el dinero, el dinero. Número 4. Pokémon GO fue un éxito inmediato. Tan solo un día después de su lanzamiento, se convirtió en el app más descargada en iOS y Android de toda la historia, superando a Candy Crush y a Clash of Clans. Número 5. Si alguno de ustedes tiene acciones puestas en Nintendo, el lanzamiento de Pokémon GO fue una de las mejores noticias en años. Solo en el primer día de su lanzamiento, las acciones de la compañía subieron un 10%, y en los siguientes días llegaron a subir hasta un 50%. Número 6. A pesar de que el juego fue lanzado hace tan poco tiempo, los fans de la franquicia no pueden esperar las nuevas actualizaciones. Niantic ya anunció que pronto agregarán nuevos Pokémon al juego y también la habilidad de intercambiar con amigos. Número 7. Pokémon GO tuvo un enorme impacto en la comunidad de jugadores. Varios parques nacionales y museos se vieron beneficiados por la cantidad de gente que los empezó a visitar. Algunos locales hasta rediseñaron su estrategia de marketing para atraer jugadores de Pokémon GO. Número 8. A pesar de su enorme éxito, la aplicación también recibió fuertes críticas luego de su lanzamiento. Desde estaciones de bomberos que se quejaban por estar plagadas de jugadores, hasta vecinos enojados por invasión a su privacidad. Sin embargo, la crítica más fuerte que recibió Pokémon GO hasta el momento es la de usar cementerios y monumentos conmemorativos como espacios para atrapar Pokémon. Esto fue considerado por muchos como una falta de respeto a los difuntos y a los conmemorados. Número 9. Pokémon GO podría tener efectos positivos en la salud y la psicología de sus jugadores. Desde su lanzamiento, varios padres de niños o adolescentes con problemas sociales o de ansiedad notaron una fuerte mejora en sus hijos a partir del uso de esta aplicación. Mucha gente también se vio motivada a salir afuera e incluso a hacer ejercicio. Aunque todavía es muy temprano para sacar conclusiones, el juego claramente está teniendo un gran impacto tanto en los jugadores como en la sociedad. Número 10. Debido a la enorme popularidad del juego y al hecho de que no fuera lanzado en todas las regiones a la vez, muchos criminales aprovecharon para ofrecer una versión alternativa en los países donde aún no salió y así llenaron los celulares de miles de personas con virus o programas para robar información. Así que hasta que no salga la aplicación oficial en tu país, no confíes en nadie. Y eso fue todo por hoy amigos, no se dan una idea lo que me gusta hablar de Pokémon en este canal, así que si este video llega a los 15.000 likes, este jueves les voy a traer otro video sobre Pokémon GO, un poquito más tenebroso, pero que les va a encantar. Fuera de eso, recuerden que también me pueden seguir en mis redes sociales que son Facebook y Twitter, tienen todos los links ahí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Mensaje secreto al final, si estás viendo esto en un celular, fíjate que abajo hay como una campanita, abajo de la suscripción. Bueno, apreté esa campanita, vas a ver lo que pasa después, no lo vas a poder creer.